El Spider-Man de Tobey Maguire es uno de los Spider-Mans más queridos por los fans Teniendo su primera adaptación en el 2002 y acabando su trilogía en el 2007 Para mí es la mejor encarnación del personaje, siendo mi favorito Así es que para este video estaremos restaurando la figura Toy Beast Como ven esta es la figura, es el Superposable 2 que sacó Toy Beast Y pues está algo ya bastante gastado de pintura, como ven ahí en lo azul, en las telarañas Y un poco en el logotipo de las arañas como en los lentes, así es que vamos a hacerle su repintado Como primer paso y muy importante es limpiar la figura Para que no queden restos de polvo y que no se caiga la pintura al momento de aplicarla Yo lo estoy haciendo con un cepillo para dientes que no uso Sumergido en un poco de agua, muy poco para que no se gaste la pintura que tiene antes Después de esto empezaré a aplicar la pintura azul Estoy usando un azul marino bastante oscuro, casi pegándole a negro Porque le quiero dar el aspecto que tiene en la película de Spider-Man 2 Una vez que acabé de aplicar la pintura azul, empezaré a aplicarle un azul un poco más claro Con la técnica de pincel en seco Una vez hecho esto, empecé a aplicar la pintura de las telarañas Esta diría yo que es la parte más laboriosa, pero si ustedes lo van a hacer, háganlo con mucha paciencia Una vez acabado esto, empecé a repintarle las arañas del pecho y de la espalda Y aplicarle un poco de pintura negra a los lentes Y con el sellador acrílico este sería el resultado final Bueno, aquí el resultado final de la restauración Como ven ahí tiene un poco de azulidad en los lentes porque le quise dar el aspecto que tenían la segunda película Que tenía un borde como morado o pegándole azul en el marco de los lentes Y ya para despedir el video les traigo una pequeña comparación de tamaños Con el Spider-Man de Andrew Garfield, el custom que hicimos en el canal Que de hecho es el más famoso hasta ahora Y con el Spider-Man de Tom Holland Si les gustó el video dejen su like, su comentario y suscríbanse Nos vemos hasta el próximo video